Denme su amor, denme sus oraciones, pido de ustedes la bendición del pueblo de Trujillo. No le voy a fallar al pueblo de Venezuela, confíen en mí, cuento con ustedes para ir a votar y para ir a triunfar. Yo he venido muchas veces, pero hoy es el día en que estoy más emocionado. Hoy es el día en que siento de ustedes más apoyo y más amor. Nunca había visto tanta pasión junta en el pueblo de Acarigua. ¡No te voy a fallar, portuguesa! Impresionante la gente que todavía sigue llegando, porque Sucre es chavista, Sucre es bolivariana. No hay dificultad que pueda interponerse en el camino de grandeza del pueblo venezolano.